qué tal a todos bienvenidos esto es hábito y si un nuevo vídeo de abriendo figuras bien y como pueden ver las figuras que tenemos para hoy o mejor dicho el pack de figuras que tenemos para hoy son estos blue ninjas de la línea classify series y show de hasbro antes de empezar con el vídeo gracias a todos por el aguante por el apoyo aquellos que son nuevos los invito a que se suscriben y le den like a los vídeos así me ayudan a seguir trayendo figuras y además así participan de sorteos internacionales dicho esto vamos con el vídeo les decía nuevo pack bastante nuevo esto es bastante reciente este lanzamiento de los blue ninjas qué bueno que está qué buena perdón arte de tapa que le han puesto esto está espectacular así es como me gusta que vengan las tapas las cajitas de las figuras con un arte conceptual muy muy linda muy buena la verdad que está tremenda con todo ese fondo y explosiones muy muy buena una fotito de las dos figuras acá de un costado tenemos la misma imagen y de este otro costado número 51 y ello bueno ahí te da una descripción y fotos de las dos figuras con todos sus accesorios la verdad muy muy bueno muy completo con muchas cositas y esta vez además una de estas nuevas cajas como se llaman eco friendly bueno eso lo estoy inventando yo no es que el nombre sea así pero son estas cajas que no tienen el plástico el acetato está este plastiquito transparente para cuidar el medio ambiente entonces viene todo de cartón es la primera que hago un hasbro ha sacado esta en esta nueva línea es la primera que voy a hacer en el canal de éstas así que vamos a ver qué tal está una vez que abrimos la caja vamos a tener otro cartón y acá que hay estos tienen toda la pinta como un cofrecito bueno si es un cofre porque te vienen dibujados acá los acá estarán los accesorios las manijitas en este cartón citó tenemos el típico manual citó de hasbro a mirar cómo viene acá atrás todo enganchado es como una es una cinta scotch o es hilo no no es hilo son unos unas hojitas va y viene todo así agarradito muy interesante no te viene claro no están usando plástico básicamente no te usan esos como se le dicen elastiquitos o si no sé cómo es el nombre tal de plástico están tratando de proteger el medio ambiente y me parece muy bien vamos a echarle luz tiene con el fondo ahí del loguito de cobra tenemos a la ninja femenina y el ninja masculino este es igual al rojo no es el creo que es exactamente igual lo único que cambia son los colores y después tenemos este cofre también con el símbolo de la cobra lunillas y dentro de este cofre tenemos esto que yo ya acabo de abrir estas dos bolsitas también que no son de plástico son de este material reciclable en el cual en el cual vamos a tener por un lado a los accesorios de la ninja femenina que nos está más carita o qué buena que está qué buena que está esta cabeza de esta máscara en realidad muy buena qué lindo detalle que bien pintada que muy bueno en serio me encantó me gusta más la de ninja porque esto es como que no me dice nada pero está súper bien pintada súper prolijita muy bien no va a traer este gancho con las ollitas que se puede sacar si uno quiere y lo puedes usar de verdad es todo un plástico gris acá hay cero pintura le podrían haber puesto un color plateado no hasbro hay veces que te esforzó muy poco no me quejo igual porque la cantidad de accesorios está muy bien acá se esforzaron un poquito y le pintaron toda esta parte de gris y todo esto de azul como para diferenciar si no iba a quedar todo azul iba a ser demasiado o así por este agujero para que es así por lo menos quedan dos colores está bueno tiene unas cuantas flechas debe tener unas 10 un poquito más en esta funda para flechas y después que tenemos acá acá tenemos esta os también lo mismo todo pintada no costaba nada macho esto solo ahí de plateado y listo qué bronca que me da igual está bien es una voz y una voz acá que tenemos acá tenemos a mira como te viene enganchadito y esto tenés que hacer así hasta esto que será para una espada imagino no imagino no esto es para una espada todo en plástico azul tiene cero pintura está bueno todo el detallecito de esculpido que le han hecho la funda pero a esto puede ser para esto no pero claro para que vaya agarrado acá y puede ser y acá imagino yo que se a la vez acá lo hicieron que te costaba cuánto podías usar la pintura para esto era darle un toquecito no más qué tipos muy buena la katana acá casi así es como tiene que estar ese color está bien me gusta y el mango todo esculpido y de color azul eso está muy bien muy bien así está bueno así está bueno así también bueno esta está buena y obviamente es se puede poner tranquilamente acá en su fundita esto queda bueno está bueno también que el azul sea distinto de éste va a cambiar un poco y después por este lado tenemos los accesorios qué cantidad accesorios que muy guau qué bueno que está esto para el ninja este como que han sido más cariñosos no con el chabón tenemos guau mira qué buena qué buena esta máscara es como la de los demos no del videojuego spiderman ps4 eran blancas las máscaras pero bueno la máscara en sí es muy así muy buena también che mira qué lindo detalle de pintura que tiene tiene mucho detallecito le han pasado ahí un poquito de azul como que pusieron todo el esfuerzo acá y el resto dijeron bueno la verdad muy copado muy bueno muy buena esta máscara que más tenemos por acá claro estos son exactamente los mismos accesorios que el ninja rojo tanto te costaba che y encima este color no me gusta por lo menos si era un negro tipo piano black quedaba mejor porque más realista lo han hecho así todo plástico gris y ya está estas dos hachas están tremendas tiene su esculpido acá para que no sea todo igual el filo también está bien solo que un poquitito de color me tele macho muy buenas muy buenas me encantan estos accesorios tenemos los sa y estos también lo mismo todo plástico gris lo bueno que esto calculo debe ser fácil darle una repintadita y mejorás un toque muy buenos vemos esta funda para que era esta funda no me acuerdo para las espadas supongo no y esta otra no sé acá que te trae dos espadas y bueno no se meterás otra cosa por ahí no me acuerdo la verdad como era también te trae una funda en el muñeco tenemos esta hoz más chiquitita esto ya es un pico de alpinismo más bien pero bueno esta voz lo mismo todo en plástico gris están todos sus detalles hitos esculpidos eso está bien y acá tenemos agarrado con cinta scotch estoy algo adentro no no hay nada dentro que vamos a ver cómo es y en tenemos entonces a esto bueno le falta la cuerdita de esto no es un detalle menor a ver es una cuerdita de cine que lo puede hacer tranquilamente más lo bueno es que le han puesto dos colores es decir de esto debe haber sido todo plástico negro y pintaron de azul lo que serían las dos extremos está bueno el arco está muy bueno el diseño del arco está tremendo una cuerdita acá no costaba nada aunque sea un plastiquito lo he visto en otras figuras creo del plástico blando pero bueno acá está sencillo y está bueno aparte y después tenemos estas dos espadas tenemos primero una son katanas o como se las considera esta tiene un diseño raro tiene como un cortecito acá pero bueno está bien que le hayan pintado de así un color metalizado plateado lo que es la hoja le han esculpido el filo y el mango tiene su esculpido también cuando digo tiene su esculpido me refiero a que tiene todo que no es un plástico liso y ya está tienen su trabajito o me lo han preguntado en algún vídeo y acá lo mismo le han pintado la hoja está muy bueno los diseños de estas espadas muy bueno y esto no me acuerdo cómo era esto será para poner acá y una de estas acá no sé si le está faltando me está faltando una espada no no viene más nada acá no hay más nada y acá tampoco hay más nada supongo puede llegar a ser así no sé si no le queda medio justo ponele también se le puede poner una espada o los a y también pueden ir acá no podría llegar a ser acá una cosa así me ahorrar de eso como desordenado pero podría ser tranquilamente ya que tiene ahí otra funda para la espada y la ola aún le pones un hacha en cada mano y bueno los no sé la ocesa que tiene se la dejas ahí guardadita en algún lugar bien vamos a ver las figuras bueno bien después de haber sacado de todas estas filitas por fin tenemos a nuestros blue ninjas la verdad que están muy buenos están súper detallados este es exactamente igual al rojo que había en su momento tiene los mismos accesorios todo pero con colores azules empezamos por empezamos por este que ya lo hemos visto aquel que no haya visto el vídeo está muy bueno la verdad está dentro de lo que es hasbro y dentro de todo lo que le podría faltar en lo que es detalles de pintura está muy bien está bastante bien de hecho comparado a la chica ninja tiene más detalles tiene más cosas de esculpido y de pintura mirá lo que decía acá entonces van los pueden ir la las dos hacha o los dos hay en fin se puede poner cualquier cantidad de cosas puede ir plagadísimo de accesorios vamos mostrando en primer plano rápido porque si no se va a hacer muy largo ahí vemos que tiene varios detalles que podrían estar pintados como por ejemplo estas tipo de villas pintado en un tono distinto incluso resaltarían más lo mismo que esta canillera en un tono distinto resaltaría muchísimo más pero bueno está bien tenemos la rodillera y pintada un azul más oscuro esto es de plástico blando pintado en negro otra vez pintado en azul más oscuro estos detalles pintados en blanco está bueno la funda también pintada en otro azul lo mismo que para estas placas tipo de keblar serán acá si tuvieran en un color piano y si diferenciar el resto del guante quedaría todavía mejor lo mismo que estas placas acá de todas maneras está bien tiene mucho detalle es decir acá introduce el negro y el blanco entonces va hace que tenga mucho es muy vistosa la figura acá tiene otro gris el detallecito de la cobra y en rojo tiene pintado de plateado estas dos estrellas niña este el está cacho de villa acá pintado de negro este pedazo pintado de gris de gris es como que es bastante llamativo le faltarían más detalles obvio pero así como está queda muy bien fíjate la máscara ese negro que al que yo le digo piano black no sé si es así en el nombre es decir el piano black existe pero no sé si pero se aplica para esta para esta pintura lo mismo acá en la vinchita la verdad que está espectacular este niña no me acordaba de verdad el rojo lo tuve y está increíble muy bueno con la máscara de esa que da espectacular los ojos blancos la verdad que es una locura y aparte como dije tiene con otra funda acá para una espada o para y esto se puede mover y en la parte de atrás también lo mismo si yo quisiera poner por ejemplo estos se pueden se pueden poner acá si se pueden poner acá así puede ir tranquilamente bien movemos esto acomodamos estamos la verdad que está muy muy bien en cuanto a las articulaciones ya empezamos mostrando esto ustedes fíjense que tiene toda una capucha y todo esto en el cuello entonces no va a tener movilidad y si ven que cuando uno quiere puede hacer las cosas bien puede subir la cabeza bien hasta arriba tiene articulada la cabeza y el cuello bien hasta abajo aunque quedaría medio ridículo inclinaciones de un lado hacia el otro y giro 360 grados esto cabe decir es plástico blando en cuanto a los brazos los hombros los puede subir o qué duro que está esto los puede subir este está muy duro así que no lo vamos a forzar siempre recuerden darle calor a las figuras puede subirlo perfecto 90 grados esto es material blando así que puede subir bien hasta arriba el brazo se abre un poquitito lógico pero lo puede subir perfectamente eso está muy bien también rota desde el mismo hombro tiene articulación en los bíceps así que no hay problema dos puntos de articulación en los codos y en la muñeca tiene giro y le han puesto la bisagra de manera correcta como para sujetar una espada o un arma o lo que sea puede ir puesta o acá para que vos inclines hacia atrás y hacia adelante o hacia arriba y hacia abajo esta es la forma correcta de una manito con bisagra para sujetar espada o lo que sea en el torso tiene una bisagra que le da muy buen rango lo que pasa que aparte de la bisagra tiene una unión de bola en la cadera a ver muy buen rango tiene y a su vez tiene no se puede mostrar acá una unión de bola en la cadera ven que esto lo dejamos firme para que no se mueva la bisagra y tiene este esta inclinación hacia adelante y hacia atrás y hacia los costados y también va a tener giro hacia un lado y giro hacia el otro este molde chicos es perfecto prácticamente pues tiene muchísimo rango de movimiento muchísimo en cuanto a las piernas tiene apertura hacia los lados hacia adelante es un ninja por dios así tienen que ser hacia atrás muy poquitito rotación en los muslos dos puntos de articulación en las rodillas por último la bota gira y en el tobillo tiene inclinación hacia abajo hacia arriba hacia adentro hacia afuera y un orificio para introducir ahí una base por ejemplo como estas de nica que yo tengo por acá estas que le van perfecto muy útiles y está bueno que aparte son transparentes vamos a seguir con la chica ninja esta es más sencilla no tiene tanto detalle de pintura de esculpido está bien pero es se luce menos digamos pero igual está muy buena vamos haciendo un primer plano en el pantalón vemos todo un solo color las botitas un poco más oscuras el cinturón pintado de blanco esta faldita que vendría a ser de plástico bastante blando lo mismo que esta parte de acá es blando y acá vemos dos colores le agregado un azul más oscuro y en lo que es los bordes estos de color blanco también tienen estas especies de coderas un plástico más azul la parte de la faldita también el agregado azul más oscuro y bien capucha ninja la parte del tapabocas azul más oscuro la vinchita negra el simbolito de cobra los ojos blancos se la ve muy bien la verdad que está muy bueno hubiera estado bueno que le agregarán algún toquecito más es como que queda muy demasiado detallado este y esta se nota que es más sencilla pero igual está muy muy buena parte se nota que tiene un muy buen molde me encanta como le queda con esta cabeza la verdad que está muy muy bien y en articulaciones vamos a ver el otro fue una locura ver esta con esta podemos hacer que mire espectacularmente bien hacia arriba hacia abajo tiene no sólo la cabeza sino el cuello articulado tiene inclinación hacia un lado hacia el otro giro 360 grados eso está muy muy bien de hecho mira dice se corrió el cuello porque también es articulado los bracitos esto vamos rápido los sube perfectamente 90 grados hacia los lados como dije esto es plástico blando así que vamos a poder tranquilamente subir bien los brazos hacia arriba o 360 grados tiene la mariposa yo esto me olvidé de mostrarlo en este este tiene una mariposa para llevar el hombro hacia atrás y hacia adelante como dije este molde es prácticamente perfecto esta también tiene su mariposita o pin largo algunos me corrigen me dicen no es una mariposa sino que tiene el pin largo bueno mariposa o pin largo esto nos permite llevar el hombro hacia atrás y hacia adelante hacia arriba hacia arriba hacia arriba hacia arriba hacia arriba hacia arriba hacia abajo no hacia atrás y hacia adelante obviamente rota desde la unión del codo tiene articulación articulación simple muy acá esto me da un miedo a casa hasta articulación simple en los codos 90 grados y a su vez esto como no tiene giro en bícero gira desde acá bastante útil y también tienen menos cortes en el cuerpo dice está más disimulado en la muñeca tiene giro y la bisagra también está puesta de forma correcta como para sujetar espadas y accesorios ninjas acá tenemos una sola unión de bola es mucho más chiquito este no hay en la cadera nada no en la parte media del abdomen esto nos permite girar el torso y e inclinar hacia atrás no tanto hacia adelante y hacia los costados y como dije giro así sí 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 tiene otro giro en la cadera y tiene un poquitito de inclinación hacia los lados entonces está muy muy bien este molde también un poquito más no le falta una sola cosita que sería dos puntos en los codos y creo que resultaba mejor la bisagra no le daba mejor rango de inclinación pero está muy bien la verdad y muy completo en cuanto a las piernas tiene esta apertura hacia los lados hacia adelante hacia atrás rotación en los muslos dos puntos de articulación con muy buen rango en las rodillas y como dije giró en las botas como dije en el anterior y e inclinación en los tobillos hacia abajo hacia arriba hacia adentro hacia afuera y el orificio para utilizar una base la verdad vamos a pasar a mostrar las medidas ahora pero un lujo este pack es como que uno no podría tener uno solo 3 pack aunque sea de estos para tener tres ninjas femeninos y 3 entonces todo un escuadrón la verdad que está muy bueno creo que vale la pena muy completo los ninjas como dije uno no puede tener uno solo cuantos más mejor y por la cantidad de accesorios que traen la verdad que están muy muy bien alguna que otra queja en lo que es detalle de pintura que le faltarían algunos que otros detalles de pintura pero la verdad que está muy muy bien terminamos con medidas y comparación estos ninjas acá salimos del medio que son escala 1-2 en miden el ninja masculino 16 centímetros si contamos la punta esta de la capucha son 16,2,3 y la muchachita esta que tiene el tobillo mal acomodado y por eso no queda bien paradita estamos la muchachita esta mide unos 15 centímetros de altura complexión más chica por ser cuerpo femenino si los comparamos al lado de un cíclope de mafex vemos que tranquilamente pueden ir como que tenderían a ser más chiquitos teniendo en cuenta el tamaño de el ninja varón pero va bien la escala la escala es esa escala 1 12 de las chicas ponemos porque está también es 1 12 también es de javre sin embargo ven que hay una diferencia más considerable altura pueden ir obviamente siguen dentro de la misma escala pero ya si pasamos a un himan de mattel vemos que no tiene absolutamente nada que ver la diferencia es abismal y ni hablar si ponemos un macfarland toys como es este batman de arkham knight que uso en todos los vídeos es de llegar al hombro bueno como de himan es demasiado ya se va la escala y no no sería compatible con el resto de escala 1 12 si queda si son sh o mafex o mafex mejor obviamente los balavers de action force o action force de balavers también son compatibles ya los hemos comparado no me quedó ninguno pero son compatibles así que nada chicos con esto me despido se hizo larguito el vídeo pero bueno eran dos figuras y mucho para mostrar espero que les haya gustado que les haya servido no se olviden de darle like de suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo